Báilalo, Rito, Rodolfo Guerrero, báilalo, báilalo, báilalo Si vas a dejarme, quítame la vida, si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita, ay, agua de mis ojos, lagrimita, ay Ábreme las venas, quiero matar mi amor, ábreme las venas, quiero matar mi amor No la puedo olvidar, cervecita, ay, no la puedo olvidar, cervecita, ay Si vas a dejarme, quítame la vida, si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita, ay, agua de mis ojos, lagrimita, ay Ábreme las venas, quiero matar mi amor, ábreme las venas, quiero matar mi amor No la puedo olvidar, cervecita, ay, no la puedo olvidar, cervecita, ay Mambo Cervecita, ay, cervecita, ay, que mis ojos no lloren por ella, acaben ya mi sufrir Cervecita, ay, cervecita, ay, que mis ojos no lloren por ella, acaben ya mi sufrir Cervecita, ay, cervecita, ay, cervecita, ay, cervecita, ay, cervecita, ay Cervecita, ay, cervecita, ay Cervecita, ay, cervecita, ay, que mis ojos no lloren por ella, dame la89 Por ella acaben ya mi sufrir Cervecita y cervecita y Que mis ojos no lloren por ella Acaben ya mi sufrir Cervecita y 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 Báigalo Talento, producciones Cervecita y Lágrimita y Cervecita y Lágrimita y